La experiencia de comprar casa en gerenciar es maravillosa desde que empiezas a proyectarte y a buscar. Esta es una de las mejores opciones que hemos podido encontrar. La verdad es que estamos impactados, primero por la rapidez con la que nos entregaron y segundo porque los trámites fueron muy fáciles. Realmente estamos absolutamente emocionados y hoy es un día especial para nosotros. Gracias por ver el video.